Celebro con el alma este encuentro de hoy, este programa de hoy. Mi invitado es una persona muy joven, de origen español, que hace un poco más de dos años tuvo un encuentro maravilloso con el Maestro Jesús de Nazaret. A partir de ese momento su vida se transforma y empieza a vivir cualquier cantidad de experiencias que para muchas personas puede ser difícil de creer, cosa que comprendo perfectamente, pero en mi concepto son mensajes maravillosos que nosotros deberíamos estar dispuestos con la apertura suficiente y necesaria para poder recibir y sobre todo para discernir, para darnos cuenta qué beneficio trae para nuestra vida. Mi querido Adrián, Adrián Rodríguez, bienvenido, muchísimas gracias a ver el cariño que le tengo y me alegra mucho que pueda estar nuevamente con nosotros, bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias a ti por volver a invitarme a tu canal y la verdad que estoy muy feliz y muy contento de estar contigo. Gracias Adrián. Pues vamos a recordar un poquito, antes de contar unas nuevas experiencias que he tenido, recordemos un poco esa experiencia que tuvo, la primera experiencia que tuvo con ese encuentro con el maestro Jesús, recuerdo que fue estando en meditación. Así fue, así fue. Me aparté del mundo material para encontrar a mis abuelos, me interesé mucho por el mundo espiritual porque quería encontrar a mis abuelos y al primero que me encontré fue a Jesús de Nazaret. Empecé a trabajar las meditaciones, a encontrarme a mí mismo, a trabajar mi respiración y hasta que una vez salí de mi cuerpo, de tantas veces que probé, salí de mi cuerpo y al primero que me encontré, en vez de ver a mis abuelos, me encontré a Jesús de Nazaret. En ese reino tan precioso y tan bonito, lleno de ángeles, que son seres de luz. Y a partir de ahí, pues, ahí cambió mi forma de vivir, mi forma de ver la vida, de ver a las personas, a mi prójimo. Y desde que me encontré al maestro, pues, él me ha dado muchos dones, gracias a él. Veo con los ojos abiertos su presencia en el día a día y sigo teniendo experiencia con el maestro y con muchísimos seres y ayudando a trascender a muchas almas. Recientemente sucedió algo que ayuda a trascender a un familiar suyo. Sí, como hace un par de semanas, el pobre hombre estuvo como una semana en el hospital, nos dijeron los médicos que le quedaba muy poco, y bueno, pues ya le quitaron las máquinas, dieron que le quedaba hora, duró una semana entera y a la otra semana trascendió el viernes. Y bueno, pasamos ese duelo en el sanatorio, allí con la familia. Lo vi, lo vi a él llorando, estaba muy mal. Le dije que no se preocupara, que ya había terminado su misión de vida aquí en la Tierra y que ahora va a reencontrarse con sus seres queridos, que va a vivir lo que es la verdadera felicidad. Y bueno, él llorando me decía que él no sabía que yo veía, que él no sabía que yo sabía que había otra cosa después de salir de su cuerpo. Digo, pues así es. Entonces se quedó un poco tranquilo porque lo relajé. Y bueno, pasó ese día. Y bueno, pasaron los días. Y mis amistades me decían, Adrián, estate tranquilo, no pasa nada. Ya esta alma ahora mismo se está acostumbrando a estar en el otro lado. Cuando pase un tiempo, pues si tú quieres, va y lo busca. Pero ahora mismo es mejor que no vaya. Digo, bueno, vale. Pero yo como soy una persona de cabeza dura, una persona muy cabezona, estaba trabajando, estaba en mi oficio, soy pastelero, estaba trabajando. Cuando estoy en movimiento, pues no. Pero ese día estaba de pie, centrado, haciendo postre, ¿vale? Y bueno, la verdad que no sé cómo lo hago, pero lo hice. Estaba con los ojos abiertos, haciendo postre. Y de pronto, la mitad de mi alma, mis ojos fueron como una ventana y me fui al otro plano. Bueno, mientras yo estaba haciendo postre, yo estaba en el otro lado. Pero yo estaba aquí, estaba trabajando, ¿vale? Es una cosa que no se puede explicar con palabras. Estaba centrado en lo que estaba haciendo aquí abajo y lo que estaba haciendo en el otro lado. De pronto, me vi en el otro plano, un plano lleno de nubes blancas. El cielo era azul y aparezco a las espaldas de esta alma, ¿vale? De mi tío. Él se da la vuelta, se sorprendió a verme, me dio un abrazo, muchos besos, llorando. Yo le dije que tranquilo, que ya había terminado su vida, que esté relajado, que todo el mundo que se va de la tierra, pues vuelve aquí, que poco a poco irá recordando, que esté tranquilo. Y pronto vas a ver a tus familias, a tus padres, a mi abuela, a todos. Y él dijo que él ya lo había visto cuando salió de su cuerpo, pero que dice que lo habían dejado allí, enfrente de esta puerta, porque había allí unas puertas grandísimas, como puerta de iglesia, igual grande, con unas bolas amarillas, ¿vale? Y no quería entrar. No quería entrar, tenía mucho miedo. Yo hice como hace Jesús. Lo miré con la mirada de él, con el carácter y la forma de Jesús. Lo cogí de la mano, le transmití paz, y le digo, Tito, confía en mí, confía en mí, vamos a entrar los dos. Le cogí de la mano, le estiré un poco, porque no quería, digo, venga, vamos. Llegamos hacia la puerta, y las puertas estaban cerradas. Pues nada más que nos pusimos en las puertas, se abrieron. La puerta. Dos puertas, se abrieron así. Y apareció dos seres de luz, vestido de blanco, que no eran ni masculinos ni femeninos. Cristian. Eran seres de luz, y la cara era brillante, era como una estrella de luz. Una estrella, que se le iluminaba la cara. No se le veía a los ojos. Los brazos sí, eran una piel muy blanca, pero eran como estrellas. Y cuando se apartaron estos seres, estos dos seres, a lo lejos, había como un palacio, como un castillo de cristal, como el color del agua, ¿vale? Un camino de perecitas blancas, un camino, y a los lados había árboles de naranjas. Naranjo. Y era como césped, como hierba en los lados. Y los árboles de naranjas, ¿vale? Y había muchísimas personas, vestidas de blanco, debajo de esos árboles, de esos naranjos. Muchas personas. Algunos leyendo un libro, otros en pareja, otros dando un paseo, en esos árboles, otros en grupos, gente de grupos, grupales allí, debajo de los árboles. Muy bonito. Empezamos a andar, los dos, yo agarro de la mano de él, para que no se fuera para atrás. Y cuando íbamos andando, de ese palacio venía un ser, el vestido de blanco. Y a mi alma, me dijo quién era. Se vino hacia mí, me dio un abrazo, muy amoroso. Y le dije a esta alma, Tito, esta alma, este ser, ha sido tu guía, mientras tú has estado en la tierra. Este ser que te ha ayudado a ser buena persona, a tirar por los caminos correctos, el que te ha dado intuiciones, este ser es el que ha estado siempre contigo a tu lado. Y él estaba como nervioso, estaba como asustado, estaba muy frío, entonces pues solamente le dio la mano. Entonces pues fuimos los tres hacia ese palacio, empezamos a subir unas escaleras, el guía iba primero, yo en el medio, y esta alma detrás mía. le pregunté al guía que a dónde íbamos. Y dice, vamos al hospital del cielo. Y yo le dije, le contesté, porque yo ya había estado en otro hospital del cielo, y le digo, pero este hospital no es como el que yo he visto. y dice, el reino de Dios, el reino de Dios es infinito. Entonces pues, me quedé satisfecho y supe que era que es verdad, que el reino de Dios es infinito, hay de todo. Que supera a las películas y lo supera todo. Entonces, llegamos a un salón, a terminar la escalera, llegamos a un salón y había muchísimas camas, muchísimas camas, eran camillas, como de los hospitales, pero estaban en el aire, en las camillas. Y había muchísimas almas que habían trascendido y estaban todas allí, tiradas en la cama. Pero no eran conscientes las almas, estaban dormidas, estaban dormidas. Y bueno, pues entonces, había allí una cama vacía y esta alma, mi tío, se echó en la cama, ¿vale? Se echó y se quedó dormido. Se quedó totalmente dormido. Como si no estuviera él. Le pusieron, llegaron muchas, muchas energías, muchas personas, muchos seres de luz y le pusieron como unas gomas, como unos tubitos, unas gomas pegadas al alma de mi tío, ¿vale? Y esos tubitos estaban como un aire o algo, ¿vale? Y bueno, yo le pregunté al guía que para qué era ese hospital. Porque si en el otro hospital que yo vi había muchas habitaciones y todo, aquí, ¿qué es lo que se hacía? Me dijo el guía. Este hospital es para rejuvenecer el alma. ¿Vale? Mi tío, cuando yo lo vi, estaba vestido como de ropa, como vestía aquí, en la tierra. Cuando estaba puesto esos tubos, pues le transmitía un aire esos tubos a su alma. yo le dije al guía, bueno, ¿y dónde está el maestro? ¿Dónde está Jesús? Dice, Jesús, somos todos. Y el guía puso sus manos en mi cabeza y me transmitió una luz blanca, 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 que estaba yo trabajando aquí abajo y estaba notando una luz blanca dentro de mí, como se recorría todo mi cuerpo. entonces, todos estos seres que habían allí rodeados de la cama de mi tío, todos pusieron sus manos encima del alma y le estaba transmitiendo como luz de sus manos, de estos seres, al alma. Y yo, en ese momento, me estaban llamando en el trabajo y de pronto me fui, me fui y empecé a trabajar aquí abajo. Pero en el momento que me concentré nuevamente, volví otra vez y estaba mi tío de pie, ya no estaba en la cama, ya no estaba durmiendo, estaba ya de pie, esperándome y estaba ya vestido de blanco, ya no estaba con su ropa de aquí de la tierra, vestido de blanco. Entonces, acercó el guía y me dice, ¿ya sabes a dónde llevarlo? Y yo pensé, ¿y a dónde lo llevo? Pero bueno, en mi interior ya me lo estaban informando dónde. Bueno, pues a terminar este salón, cruzamos todo este salón que había lleno de camillas y mucha gente he estado en las camas, había como una puerta pequeña y nada más cruzar esa puerta, ahí entendí que eso era un portal. Nada más que crucé esa puerta, entramos en el trono de Jesús, en el trono, en el reino celestial del maestro. Al entrar al reino celestial, al trono, allí donde él se sienta en ese trono, él estaba allí de pie, de espalda y le digo a mi tío ¿sabes quién es él? Y me dice Jesús, digo, así en él. Dice, decía mi tío, yo tenía mucha fe en él. Digo, pues ahí lo tiene. Ahí estaba con su pelo largo, su barba, estaba de espalda y cuando nos acercamos se dio la vuelta y cuando me vio el maestro me abrazó y me dijo mi niño, mi niño. Me dio muchos besos, muchos abrazos el maestro y cuando terminó de darme un abrazo llama a mi tío, le dice ven, hijo mío, ven, hijo mío. Se pusieron los dos a hablar él se puso enfrente de Jesús y se pusieron a hablar. Yo me retiré en ese momento, me alejé un poco porque ese momento era muy especial para esa alma porque era iban a hablar sobre la vida que él ha tenido aquí en la tierra. Entonces estaba mi tío moviendo las manos, hablando, teniendo una conversación con Jesús y Jesús sonriéndole y mirándole a los ojos escuchando a esta alma. cuando termina de tener esa conversación con él me llama el maestro y me dice ya sabes a dónde llevarlo. Digo, aquí todo el mundo sabe dónde aquí te va la gente. y bueno, ya lo sabía dónde y lo llevé, abrí un portal en el trono de Jesús, entramos, un pueblo súper blanco, un pueblo que había calle, la gente paseando, todos vestidos de blanco, las casas blancas, súper bonito, súper bonito. Entonces íbamos caminando por esas calles y yo sabía dónde había que llevarlo. Llegamos a una casa, llamé a la puerta, se abrió la puerta y abrió la puerta mi abuelo. Mi abuelo que trascendió... Su abuelo con el que tenía usted una relación muy, muy, muy especial. Una relación muy fuerte. Trascendió hace un año que también lo acompañé, también lo acompañé hasta este pueblo. Y bueno, abrió la puerta, nos dimos un abrazo muy grande porque la verdad que hacía ya mucho tiempo que no lo veía. Cuando dice Adrián que también lo acompañé a este pueblo, por eso le decían usted sabe a dónde llevarlo. Sí. Esa era la razón por la cual le decían usted sabe a dónde llevarlo porque ya había acompañado a su abuelo. Sí. Y bueno, nos dimos un abrazo muy grande, muchos besos. Mi abuelo, mi yayo, ya lo conocía a él, le dieron un abrazo y bueno, yo le dije a mi yayo y digo que ahora le tiene que enseñar vivir aquí en este mundo, en este plano, qué actividades hay, qué es lo que hay que hacer aquí, cómo se vive, enséñale la casa por dentro, las habitaciones, porque la casa es grandísima, una casa muy muy grande, con muchísimas habitaciones. Hay un salón y después hay muchas habitaciones. Y bueno, mi yayo le dijo que sí, que no me preocupe, que se lo iba a enseñar todo y le dijo que dentro de muy poco se iba a reencontrar con su familia, con sus padres y todo. Y mi tío le dijo a mi yayo que sí, que ya lo había visto y que bueno, que él sentía mucha paz y mucha tranquilidad y que se encontraba muy bien. Y entonces pues confió en mí y ahora pues está en paz, está tranquilo, está viviendo mejor que aquí y está viviendo feliz, lo que es la verdadera felicidad. Entonces pues le di un abrazo a mi tío, a mi yayo, me fui hacia la calle, iba cerrando la puerta poco a poco y los vi a los dos mirándome, cerré la puerta, me fui y poco a poco iba volviendo a mi cuerpo y bueno, y yo seguía trabajando tan normal aquí en la tierra. Adrián, hay una pregunta que a mí me nace y que seguramente usted también se lo habrá hecho. ¿Por qué Adrián, una persona tan joven, una persona que debería estar viviendo la juventud tradicional, que es la fiesta, la rumba y bueno, todas las cosas que pueden estar alrededor de la juventud, hoy esa visión, ese encuentro, esa relación que tiene usted con Jesús lo ha llevado por una vida diferente. en alguna ocasión usted ha preguntado maestro, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué esa comunicación conmigo? ¿Por qué suceden tantas cosas conmigo? ¿Alguna vez ha indagado esa parte Adrián? Muchísimas veces. Por la gracia de Dios he tenido muchas visiones sobre mis reencarnaciones. No he tenido que ser, no he tenido que ir a alguien para que me duerma y sepa mi vida pasada, ¿no? Yo le pregunto muchas veces al maestro y con el tiempo él me ha dado las respuestas y he tenido muchísimas visiones y entonces he entendido por qué tengo este contacto, esta amistad tan bonita con el maestro. ¿Y qué podemos saber de esas vidas anteriores? ¿Quién ha sido Adrián para llegar hoy? Porque es que a mí me causa siempre, yo creo que a todos, a cualquier persona que está aquí viéndonos en este momento como a mí. Yo digo, Adrián es muy joven, tiene un corazón lindo, o sea, usted es una persona maravillosa, una persona especial, irradia luz, irradia mucho amor, entonces nos dice ¿cómo ha venido esa evolución para llegar hoy a Adrián a encontrarse con este hermoso regalo que estoy seguro que muchos quisiéramos tener también? Lo único que tuve fue mucha fe y mucha confianza en buscar el más allá para encontrarme con mis seres queridos y tener mucha fe y mucha confianza en quitarme de la fiesta, de salir con mis amigos, de salirme de todo y solamente tener la mirada mirando más allá de lo que es la vida realmente. porque cuando me fui de la manada material del 3D me di cuenta que la muerte tal y como la conocemos no existe. La muerte es la mentira más gorda que ha creado el ser humano, que nuestra alma es una alma vieja que ha venido ya con muchísimas vidas y y que todo el mundo tiene su chispa divina y tiene su don para conectarte con sus seres queridos, para conectarte con la vida, con la madre tierra, con Jesús, con María Magdalena si quieres, con la abuela Ana, la abuela del maestro, con cualquier persona que tú desees. Hasta si tú eres fan de una artista de aquí de la tierra y ha trascendido, tú puedes perfectamente conectarte con con ese cantante si tú quieres, porque arriba son todos iguales, arriba porque haya sido una persona muy famosa no significa que arriba sea también famosa, no, famoso, todos somos iguales arriba y si tú quieres puedes hacer lo que tú desees con tu ser, con tu interior, porque en tu interior está ese universo, está ese portal, está ese camino que que te lleva al valle de las flores que te lleva a los reinos celestiales de Dios, en nuestro interior está todo, no afuera, las personas, el ser humano está acostumbrada ahí a las religiones para encontrarse con Dios y donde está Dios verdaderamente está en nuestro interior, el mejor templo donde te puedes encontrar con el maestro es en tu interior, ahí está él, buceando en tu interior y acariciando tu alma y está él. Adrián, ¿y cuándo has preguntado qué le han dicho? ¿Por qué? ¿Por qué Adrián? Es que todo el mundo cristiano, todo el mundo puede tener esa relación, Jesús está dispuesto a tener esa relación con todo el mundo porque todos somos sus hijos, todo el mundo, lo que pasa es que el ser humano está viviendo en el 3D, está apegado a lo material, a la tristeza, a los apegos, que es lo más difícil que hay, quitarse de los apegos y estamos tan apegados a lo material que no nos acordamos de escuchar el alma y de tener esa amistad con el maestro desde nuestro interior, desde fuera de política, de religiones y de todo. Todo el mundo ha tenido un acercamiento con el Padre siempre, en esta vida y en todas, hacia antes de Cristo porque nuestra alma no viene del siglo XXI, hace muchísimos siglos y todos somos seres de luz y la muerte no existe, la muerte, yo era una persona que me salía salía de fiesta, los viernes pues me iba desde cerveza con mis amigos sí, una persona, un niño normal y corriente y me salí de todo eso para investigar dónde estaban mis abuelos y hasta que lo descubrí y digo, madre mía, es que la muerte no existe. Claro, el amor por sus abuelos fue tan fuerte que cuando ellos trascienden se empiezan la búsqueda y se encuentra con esto. Claro, trascendieron hace muchísimos años y otro año y otro año triste, mal, como depresión, estaba muy mal, echando de menos a mis abuelos, ponía a verla en mi casa a sus fotografías, iba al cementerio siempre con tristeza. Digo, tiene que ver otra vida, tiene que ver algo, tiene que ver algo porque estos grupos paranormales que van a las casas abandonadas a investigar si hay espíritus, si hay no sé qué y se escuchan voces y todo, tiene que ver algo, tiene que ver algo. Ya empecé a lo de las meditaciones, a escuchar a los medios, digo, pues si esta persona tiene un don, yo por qué no, yo por qué no. y me retiré de todo, de todo, de todo y poco a poco trabajando en mi interior, haciendo las meditaciones y visualizando a los arcángeles y a todo, desperté algo en mí que me salí de mi cuerpo y lo primero que me encontré fue al maestro. Es más, ya he tenido hasta contacto con seres de otros planetas. Adrián, usted nos decía hace un ratito atrás que usted mismo ha comprobado porque usted ha tenido la experiencia y la vivencia de saber que la muerte no existe, que es una verdad creada por el hombre para quien quiera creérsela, pero que no existe. ¿Existe el infierno? No, el infierno nos dice, nosotros mismos creamos nuestro infierno arriba. La quinta dimensión ya está abierta. Esa puerta de la quinta dimensión ya está abierta. Ese planeta que es una copia de esta, pero solamente hay amor y luz, ¿vale? Las puertas están abiertas y ahí están entrando seres de otros planetas y todos los seres humanos, ¿vale? Hay muchos seres de aquí que no han querido entrar en este plano en la quinta dimensión por la sencilla razón que han tenido una vida aquí de odio, de ira, de que han estado pegados a lo material y ha dejado muchas cosas abiertas en este plano que cuando se ha encontrado de frente al maestro Jesús y a esas puertas abiertas para él porque las puertas están abiertas para todo el mundo. Cuando ha visto esa puerta abierta y ha visto porque cuando estamos arriba, cuando trascendemos y estamos arriba, somos nosotros mismos, nuestra propia esencia. Entonces, recordamos en vez de ver lo bueno que hemos hecho aquí en esta vida, vemos todo lo malo. Y entonces, cuando ven esas puertas abiertas de tantísima luz, de amor y de paz, esa alma empieza a recordar todas las cosas que ha hecho aquí en la tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Que se arrepiente tanto de todo lo que ha hecho que no quiere entrar. Y entonces, pues, crea su propio infierno en su alma y se lastima él mismo y no quiere entrar. Y no quiere entrar. Pero para eso, como arriba es amor puro todo lo que hay y un padre jamás abandona a su fío, hay unos seres, tres guardianes, tres guerreros que cogen a estas almas y los llevan a los hospitales, a un plano también donde se reúnen con muchas almas y empiezan a hacer actividades para hacer los guías de sus propias familias aquí en la tierra. Yo me encontré a un hermano de mi padre hace ya dos años, no, dos años no, el año pasado. Me encontré a un hermano de mi padre y está en ese plano y, bueno, está ayudando a nosotros a evolucionar cuando tenemos problemas, cuando estamos enfermos, él siempre está y nos está ayudando en este plano que digo, porque está sanando muchas heridas y sanando muchos problemas que tuvo aquí en la tierra y él está haciendo esas actividades de ayudarnos a nosotros para sanar sus heridas y curarse y poco a poco se está haciéndose luz en su alma pero jamás jamás estamos eternamente en nuestro propio infierno, jamás, jamás, eso es creado por la religión para meter miedo y no dejar al ser humano evolucionar porque yo te digo que la crucifixión del maestro que por la gracia de Dios él me ha dado muchas visiones y me ha dado muchos mensajes tanto que de las religiones de la crucifixión de Jesús en las religiones nos hace ser culpable de que Jesús murió por nosotros y el maestro me ha dicho que jamás él murió ni por mí ni por nadie que él no murió por nosotros ni jamás trascendió en una cruz a él lo crucificaron por ser buena persona y por romper muchas cadenas por hablar de la verdad por transmitir el amor incondicional pero que no no estuvo ni un día en la cruz no estuvo ni un día en la cruz estaba en un terreno que era comprado por José de Arimatea y bueno porque normalmente cuando en aquella época los que estaban crucificados se tiraban días allí agonizando pues el maestro no estuvo ni un día entero estaba todo hablado con Poncio Pilato y su mujer porque las religiones dicen que María Magdalena fue una prostituta que Judas fue un traicionero y que Poncio Pilato fue malísimo nada todo eso es mentira no es verdad Poncio Pilato fue fue buena persona lo que pasa que había mucha gente que si no hacía lo que tenía que hacer pues lo iban a matar a Poncio Pilato la mujer de Poncio Pilato era una gran seguidora del maestro Jesús y todo lo que contaba su mujer a su marido pues Poncio Pilato se le blandaba el corazón entonces pues Poncio Pilato habló con José de Arimatea con nuestra madre María con María Magdalena con Judas y hicieron hicieron una cosa para que Jesús no muriera en la cruz y no muriera como querían el pueblo y querían mucha gente entonces no estuvo ni un día el maestro lo cogieron al maestro estaba el pobre herido por todos lados lo llevaron a un agujero que era también de José de Arimatea todos los agujeros de allí no tenían ventana ese tenía ventana porque era como era de dinero ese agujero era muy especial tenía ventana allí José de Arimatea María Magdalena nuestra madre María lo curaron ¿vale? el maestro quedó allí una noche entera allí reposando y al otro día al otro día cuando fue nuestra madre María y muchas personas en busca de él no estaba allí cogió se levantó una persona normal y corriente Cristian no se levanta se tiraría días y meses de las heridas que tenía en el cuerpo pues se levantó al otro día y se fue se fue y es una de una de las pequeñas cosas que dice la verdad la Biblia que había allí un ser de luz y le cuando apareció su familia este ángel le dijo ¿a quién buscáis entre los muertos al que vive? es una de las pequeñas cosas que dice la Biblia que es verdad que es verdad y entonces pues Jesús duró hasta ancianos en la tierra hasta ancianos estuvo en la India estuvo fuera de su tierra y Judas Judas fue como un hermano para él y María Magdalena fue su su mujer era su llama gemela no su alma gemela sino su llama gemela eran de un mismo ser los dos tuvieron tres hijos tuvieron una niña y dos niños el maestro y bueno Jesús tuvo una experiencia humana ¿toda esa información Adrián ha sido conversando con el maestro Jesús? sí sí en mayúsculas Cristian y bueno tuvo una experiencia humana muy especial con muchos dones y fue a dar testimonio de amor incondicional muchísimos años después de la crucifixión junto a su hijo hubo un niño y una niña que estaba siempre con María Magdalena pero un hijo siempre iba con él a dar testimonio y entonces he visto esas visiones de Jesús moviendo a pueblos enteros junto a su hijo dando testimonio y eso te digo yo por mi vida que es verdad porque lo he vivido y lo tengo aquí en la mente como si fuera yo bueno ahí tenemos tema para otro encuentro porque eso lo vamos a ampliar claro porque rompe todas las creencias Adrián rompe todas las creencias que indudablemente a mí no me no tengo la menor duda de saber que las sagradas escrituras han tenido un manejo humano con algún tipo de intención para no calificar pero cuando usted empieza a hablar de esto digamos cuando usted dice ahorita que Judas era como su hermano cuando nosotros empezamos a mirar a tener una mirada diferente era el amor tan grande que le asignó la tarea más difícil de Judas sí claro la tarea más difícil que entregarlo no pero Judas no fue un traicionero no entregó a Jesús no 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 pero la mirada la mirada una mirada diferente bueno ya le voy a escuchar su parte porque puede ser otra parte nueva pero cuando nosotros la miramos cuando yo lo interpreto yo digo había tanto amor que le encomendó la tarea más difícil no la más criticada la que la humanidad más iba a cuestionar tanto que hoy todavía cuando alguien traiciona a alguien le dice es que usted es un Judas sí 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 por supuesto el pobre hombre yo lo he visto yo lo he visto arriba y está en un plano superior a este no un plano un plano de sabiduría un plano súper especial es un gran ser un gran ser y Judas fue como un hermano para él y estuvo hasta el último hasta el último momento con él hasta ancianos y ¿por qué la Biblia dice que Judas fue muy malo que María Madena fue una prostituta que Juancio Pilato fue malísimo ¿por qué? porque fueron los verdaderos los verdaderos seres que se portaron tan bien con Jesús y esto no lo digo yo porque me lo haya imaginado sino es que me lo han dicho arriba me lo han dicho me lo han dicho ya ven Cristian no pues encantado aquí está haciado también de escucharlo Adrián porque conozco conozco ese ser maravilloso que es usted y y sé que lo que nos está compartiendo es es la información que usted ha recibido del Maestro Jesús y estamos en tiempos de apertura ¿no? en tiempos donde estamos conociendo verdades porque hay personas que seguramente que en este momento nos están viendo que estarán pensando muchas cosas ese muchacho seguramente estará loco o quién sabe que estará viviendo pues eso es parte eso es parte del proceso que hay que vivir y que también de ese entendimiento que usted ha tenido le da la fortaleza para poder soportar algún tipo de cuestionamientos que muchas veces no son amorosos ¿no? porque hay personas que yo no creo y ya pero hay otras personas que salen a atacar con el fanatismo y eso es completamente natural ¿usted qué piensa de todo esto? pues sí bueno yo me duele mucho me duele me siento mal cuando me critican pero ¿sabe una cosa Cristian? que que yo cuando me duele todas estas palabras yo miro con la mirada de Jesús porque Él me ha enseñado ser así y lo miro con amor y bueno digo están en su plena evolución si no si no aprenden en esta vida pues aprenderán en otra y y cuando vayan arriba pues recordarán mis palabras y y ya está que lo que es que lo más importante es que yo he dicho que la muerte no existe ¿no? fue lo más importante del mundo que la muerte no existe y que se le queden en la mente que dice la religión que Jesús vendrá en un juicio final y que resucitará todas las personas resucitamos nada más que salimos del cuerpo esa es la verdadera vida y te digo una cosa cuando Jesús está grabado en nuestro corazón hasta la muerte se vuelve una bendición porque es cuando abrimos los ojos de verdad y vemos la vida que es la verdadera felicidad que es el verdadero amor esa luz que vemos ese túnel esos ángeles ese guía ese arcángel Miguel que está siempre muchas veces en las puertas de los cielos que no es Pedro el que está en las puertas de los cielos sino el arcángel Miguel que es el ser guardián de todo el reino eso es maravilloso vivir de verdad la muerte no existe y es que es muy importante vivir en el mundo espiritual en tu conciencia abierta hacia todo y no está en lo que te dice el pastor el sacerdote o lo que te dice el prójimo que es lo que tienes que hacer en tu vida no tú solamente sabes lo que tienes que hacer porque en tu interior está esa voz que te lo dice mira yo cuando voy a mí me dicen que estoy muy solitario que estoy siempre muy solo mira tú sabes lo que es que Jesús te lleve a otro plano a una reunión a una reunión de seres de grandes maestros de todos los planetas tú sabes lo maravilloso que es eso que más de uno quisiera detenerlo pero no lo tienen porque están pegados a lo material he estado en una reunión que son grandes maestros porque todos los planetas tienen un maestro ¿vale? aquí en la tierra en la perla azul como lo llama Jesús aquí reina el maestro Jesús y en otros planetas otro maestro ¿vale? pero todos esos maestros unidos son la chispa del creador son un mismo ser todos ¿vale? están todos unidos todos los maestros bien pues estuve en esa reunión había en esa reunión había un ser como un lagarto tenía como escarpa en las manos como como un lagarto en la cabeza otro tenía la cabeza muy grande y el cuerpo músico otro tenía como el cuerpo rojo eran seres súper raros extraños muy extraños estos seres yo me senté en la mesa el maestro estaba el Jesús el maestro Jesús estaba sentado en el medio y todos estos seres en los lados ¿vale? yo me senté en la mesa y al lado de mí se sentó este ser con una cabeza muy grande y un cuerpo muy chico y yo lo miraba así lo miraba y estaba como yo estaba asustado porque digo madre mía este ser ¿quién es? y este ser por amor se transformó en un ser humano de su color era como un color gris se transformó en un ser humano de su color y me dijo tranquilo somos energía somos energía y se transformó en un ser humano miré al maestro y el maestro me estaba mirando como un padre mira a su hijo como diciendo que todo esté bien y todo esté en orden ¿vale? el maestro empezó a hablar yo vi como movía la boca yo no escuchaba nada yo no escuchaba nada como si estuviera fordo no escuchaba nada y empezó a hablar estos grandes maestros escuchaban al maestro y hubo un momento que sí escuché y dijo el maestro Jesús hay que trabajar el camino de la verdad hay que trabajar el camino de la verdad en todos los planetas y me miró a mí y me dijo y en el tuyo también y fue hay cambio también un poco también mi conciencia y como que me transmitió lo que estoy haciendo ahora hablar al mundo cuando terminó esa reunión empezó estos grandes maestros a decidirse de Jesús y de mí yo me puse al lado del maestro estábamos todos de pie un ser me dio un abrazo otro ser me dio un beso y me dijo que el amor esté contigo y van desapareciendo desapareciendo y le digo a Jesús padre qué raro son estos seres le dije yo y me dice el maestro a la oreja con mucha gracia igual que tú igual que tú todos somos seres raros y todos somos especiales y qué quiere decir esta experiencia hay que trabajar en el camino de la verdad pues quitarte de lo que he repetido ya varias veces quitarte de la manada material y trabajar en el camino de la verdad trabajar desde el amor incondicional amar y respetar al mundo entero a la vida y ser grandes seres espirituales y estar conectado con la chispa divina con esa luz que llevamos adentro cómo se mantiene esa luz ayudando al prójimo pero primero antes de ayudar al prójimo te tienes que querer valorarte amarte y después podrás amar a la vida lo más importante en este mundo es ser buena persona y tener a Jesús grabado en el corazón y teniendo a Jesús grabado en el corazón hasta la muerte te vuelve una bendición y la vida te irá mejor aquí en la tierra que sí que tendrás muchos problemas muchas circunstancias eso no te lo va a quitar nadie pero tu fe te comerá todos esos problemas y te subirá encima de esas circunstancias y esas cosas y romperá todas esas cadenas esas murallas que te pongan la vida material porque cuando tú vas con amor ahí estás eso en todos los sentidos vaya donde vaya ayuda al prójimo esté enfrente de un problema cuando no sabes qué camino debes de coger métete en tu interior y escucha escucha y ya está pues mi querido Adrián muchísimas gracias muchas muchas gracias por este encuentro de hoy tendremos una siguiente oportunidad para que hablemos de esa experiencia que ha venido teniendo con seres de otros planetas porque ese también es un tema muy interesante que compartiremos pronto pero hoy nos ha dejado una información maravillosa seguramente habrán personas que wow divagando con todo lo que nos ha compartido hoy pero bueno de eso se trata de tener la apertura de tener ese discernimiento también que todos debemos tener Adrián pero nos ha dicho muchas cosas lindas muchas cosas lindas la verdad de la que llevamos en el corazón esas respuestas a las inquietudes que tenemos de la vida están ahí hay que aprender a conectarnos con nosotros y son muchos los mensajes lindos que hemos tenido hoy mi querido Adrián muchas muchas gracias como siempre le digo y le diré le tengo un aprecio enorme un cariño enorme y solo deseo de mi corazón para usted muchas bendiciones admiro todo lo que hace porque sé que no es fácil no es fácil eso se expone entonces se expone todo el tiempo a la crítica al cuestionamiento al señalamiento por qué no a la persecución también porque en medio de todo este mundo de gente maravillosa también hay gente con un nivel de fanatismo en el mal llamado amor como si como y lo que voy a decir lo digo con un profundo respeto como si Dios necesitara que lo defendieran cuando perfectamente nosotros sabemos que no se alcanza ni a ofender con lo que nosotros hacemos vivirá ofendido todo el día si es amor es porque entiende que estamos en nuestro proceso y nos mira con compasión que es completamente distinto ¿qué piensa de esto? pues sí que es afín tal como tú lo has dicho Cristian no tengo palabras es afín tal cual hay que respetar a todo el mundo y amor amor por delante que nuestro principal objetivo en todo lo que tú has dicho amor vivir en amor y ya está Dios es amor puro y no juzga a nadie y ya está sea de la religión que sea y sea como tú seas completamente haga lo que haga y es afín es afín yo he visto que arriba no tiene nada que ver con lo que cuentan aquí en la tierra nada no tiene nada que ver nada hay un lago inmenso grandísimo muy bonito donde la gente se baña hay una cascada y un pequeño laguito donde los niños se bañan dentro de esta cascada he entrado en esta cueva con el maestro cuando hemos cruzado esa cascada el maestro mojado con su pelo todo mojado al igual que yo y hemos cruzado ese túnel que es un portal a otro valle de las flores de otro planeta y hemos estado allí con otros seres nos hemos saludado y es afín también he estado en un planeta que está en Andrómeda que yo ni sabía lo que era Andrómeda y he estado allí en esa galaxia y he estado allí en ese planeta me han llevado allí esos seres en su nave y me han dado llave y puerta para que vaya todas las veces que quiera a ese planeta sobre eso hablaremos muy pronto porque yo sé que muchas personas están muy interesadas en conocer todas las experiencias lo hablaremos más adelante para dedicarle un programa completo Adrián muchas gracias muchas gracias miles de bendiciones bendiciones a todos ustedes un abrazo muy especial muchas gracias por habernos acompañado como siempre les digo y les diré eternamente por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos de sus vidas